El señor vicefector de la Universidad Tomás Frías, el ingeniero Armando Sánchez. Seguramente el obispo que está en esta ciudad representando a la iglesia tiene que naturalmente mostrar su solidaridad haciendo que esas campanas de nuestras iglesias repiquen y que el pueblo salga a las calles y exprese su felicidad porque concluir un acontecimiento como este sin dar curso a ese entusiasmo que está en todos los corazones potosinos es acabar a los potosinos muy humildemente idealmente con potosinos. Lo de humildes lo dejaremos a un lado levantemos nuestra cabeza, pisemos fuertes digamos que somos potosinos y reprochemos a los antipotosinistas. Hay gente que disimula sus actitudes para ganar votos en este pueblo y esto queda en nuestra memoria aquellos que traicionaron al pueblo en sus intereses no merecerán nunca más el voto de nuestro pueblo levantemos la huelga con un respeto profundo a nuestro pueblo a los compañeros de huelga y a todos quienes han trabajado modesta y humildemente por su tierra felicidades compañeros y viva Potosí los compañeros universitarios hemos ratificado reiterativamente nuestra presencia combativa en todos aquellos puntos que se nos ha requerido hemos ratificado radicalizar las medidas hasta que escuche el gobierno insensible además nosotros queremos dejar sentados algunos malentendidos del pueblo de alguna gente interesada que ayer en tanto precisamente se trataba de poner a los ciudadanos potosinos y al pueblo entero contra los universitarios cuando precisamente nos opusimos nosotros más los compañeros transportistas a que no se dejara pasar el sal y el objetivo fundamental precisamente era de tomar en serio las cosas de la huelga general indefinida y creo que en aquello compañeros precisamente hemos cumplido y vamos a estar siempre al lado de nuestro pueblo por eso mismo y por el sacrificio de nuestros compañeros universitarios en la medida en que me adhiero a los aplausos que ha dicho el ingeniero Gil Villegas también debe adherirse un broto de aplausos a los compañeros universitarios porque hoy precisamente también habíamos ratificado hasta las últimas consecuencias de la huelga general indefinida y queremos decir compañeros ciudadanos llamar acremente y criticar la actitud de la dirección de los docentes que en medio del desasorio de la huelga general indefinida deciden se habían acordado de hacer un análisis sobre el problema del litio donde estuvieron cuando estábamos precisamente analizando estos problemas donde estuvieron para dar su posición no estamos en contra de las bases de los docentes universitarios sino de esa dirección que está comprometida precisamente con el oficialismo y ahí atacaremos los compañeros universitarios y no vamos a permitir de que se siga manteniendo bajo título precisamente de una serie de vindicaciones que ellos pretenden hacer pero si queremos aclarar los universitarios de que vamos a seguir luchando por el presupuesto universitario y que garantice condiciones académicas y económicas eficientes dentro de nuestra universidad por otro lado señor presidente creemos que el recibimiento a nuestros compañeros que están en La Paz se lo debe hacer primero el lunes y en un cabildo abierto allí precisamente manifestarles nuestra derecha manifestarles compañeros de que si de que si vamos a seguir manteniéndonos en lucha bajo esa conducción de que se ha seguido por eso creo que sugiero concretamente que para el lunes se prepare un cabildo abierto y sea esta la instancia donde analice precisamente y reciba a nuestros compañeros que sacrificadamente se han tomado la huelga de hambre nada más señor presidente gracias que esta es la autoridad máxima del pueblo de Potosí el consejo consultivo del comité cívico potosinista la misma que debe indicar la continuación o el levantamiento de la huelga general e indefinida porque a este nivel creemos que hemos lanzado la huelga general sin embargo es menester para nosotros hacer algunas aclaraciones porque la huelga general e indefinida que el pueblo de Potosí ha declarado ha sido ya suspendida desde la ciudad de La Paz eso es necesario indicar y que además el comité de huelga también lo ha ido ya definiendo de esa manera por eso en respecto a nuestras organizaciones a nuestro pueblo de Potosí que ahora se manifiesten en el sentido de que hay que levantar nosotros como COT lo vamos a respetar compañeros pero también para nuestras organizaciones que están afiliadas a la itematriz de los trabajadores nosotros habíamos indicado desde un principio que estamos tenidos contra el decreto 21.060 contra el decreto 22.407 qué intenciones tienen esos decretos si no la transnacionalización de nuestras empresas estatizadas y del pueblo boliviano por eso compañeros para nosotros resulta un tanto todavía riesgoso tener que plantearnos con regocijo y con con el retoque de campanas porque para nosotros y por experiencia tenemos que admitir compañeros desde el año 1985 han estado comprometiendo al pueblo boliviano y a nuestro pueblo de Potosí un montón de cosas y lo dijo el presidente del comité de huelga esta es una parte de nuestras victorias sí compañeros pero Potosí está atrasada totalmente tremendamente en relación a los otros departamentos nos falta agua potable no tenemos infraestructura carretera y han venido a comprometerse acá compañeros en un cabildo abierto en la que la COD ha sido observada criticada porque la COD se piensa de que se intromete y finalmente se rechaza por rechazar cualquier beneficio para el pueblo de Potosí por eso compañeros es necesario tener en las manos el documento del documento que ha manifestado el gobierno tal vez demagógicamente para que se sea analizada en el parlamento no vamos a dudar ojalá que sea así es una asamblea del pueblo esta compañeros en la que todos tenemos la oportunidad de dar un criterio nuestro y si ha de hacer así compañeros se ha de plasmar en realidad aquel problema pensamos que sí decían vamos a salir a las calles en secos tal vez lo declaremos un día de feriado porque ha sido triunfo de Potosí compañeros yo quiero aprovecharme de esta oportunidad la central obrera boliviana que se ha adherido a este problema regional de Potosí está quedando en este momento también aislada solamente los trabajadores mineros con el problema del plegónico de la central obrera boliviana así como hemos defendido compañeros el problema regional debemos también defender un mejor salario para los trabajadores que están que convergen en nuestro pueblo de Potosí está en riesgo el problema de la salud y la educación compañeros no hemos hablado no hemos mencionado en ninguna parte el problema de los compañeros campesinos de la doble tributación se está queriendo visitar también sus terrenos sus pequeñas parcelas yo apelo a mi pueblo de Potosí a nombre de la central obrera departamental que también cuando la central obrera departamental de este nuestra entidad matizjuana es la central obrera boliviana pida la solidaridad para este para este pequeña cantidad de gente que ha quedado en las vidas y que algunos sectores seguramente han de continuar con la huelga por eso compañeros perdonen ustedes que me manifieste de esa manera porque es una asamblea donde tenemos que discutir algunas cosas que pueden suceder todo el día pasado yo me adhiero a nombre del comité ejecutivo de la COD porque mañana también nosotros analizaremos los dos aspectos el problema de la COD y el problema del comité cívico potosinista en ese entendido yo quiero terminar indicando y llamando a la reflexión tenemos todavía un montón de problemas que solucionar en favor de nuestro pueblo y por ello estamos comprometidos debemos declarar estado de emergencia estado de apronte porque deben solucionar todos los problemas que estamos abordando en este momento compañeros del organismo central que tienen allá de amas de casa y jóvenes de esta zona valiente en Potosina para que representando a la mujer potosina a la mujer luchadora tome la palabra y nos diga su concepto de esta asamblea mejor sobre el final de esta huelga final indefinida primera instancia a la nota enviada por el piquete número uno que se encuentra en huelga de hambre ellos han analizado esta situación y la respuesta que ha dado el gobierno a esta problemática que ha planteado el pueblo de Potosí creemos que evidentemente desde la ciudad de La Paz ya ha sido suspendido el paro general indefinido y también la huelga de antes pero sin embargo cabe aclarar este es un primer paso que estamos dando no vaya a ser que el día de mañana nos vengan con otras cosas y de aquí tenemos que decir que cuando se quiera hacer cualquier trámite cualquier transacción por el pueblo potosino se tiene que consultar al pueblo y no tiene que ser decisión solo de unos cuantos que están arriba el pueblo sabe pensar y así lo dijo una señora aquí en la anterior reunión el pueblo sabe pensar y sabe actuar y de esa manera la mujer potosina se ha sumado a la huelga de hambre y yo pido a todos ustedes que reconozcamos el valor de aquella mujer que ha dejado a su hijo que ha dejado sus labores y se ha entregado enteramente a la huelga de hambre se ha entregado al bloqueo incluso dispuesta a soportar los insultos de aquellos que no han entendido nuestro problema y creemos que ahí está la valentía de la mujer creemos que ahí ha demostrado una vez más que sí se va a parar en defensa de su pueblo y quiero remarcar aquí no es este el último paso que hemos dado hay muchos problemas en estas zonas se carece de alcantarillado no tienen agua no tenemos fuentes de trabajo a donde van a ir a trabajar los jóvenes y es por eso que se tiene que organizar el pueblo y tiene que estar unido en defensa de nuestros recursos en defensa de nuestros intereses compañeros transportistas agrupados en la federación sindical de trabajadores toqueles primero de mayo estos compañeros han sufrido una serie de vejámenes por propios extraños han sufrido las inclemencias del tiempo y han sufrido daños materiales dentro de sus herramientas de trabajo para nosotros debe ser profundamente desconocida esta labor y es más la oficina que tiene el comité cívico en este local le ha dado lugar a convertirse en el cuartel general del pueblo potosino en esta casona que estamos reuniéndonos en este momento por esa razón compañeros el comité cívico potosinista se encuentra profundamente agradecido por el gran aporte que han prestado nuestros compañeros choferes afiliados a esta organización para ellos por favor les pido un viva la federación de choferes de potosí el comité cívico ahora compañeros quiero pedirles atención vamos a leer las compras de este consejo consultivo muy bien después de una intensa por favor con un carácter previo al compañero pero muy breve canal 6 con total identidad potosina está ofreciendo a ustedes imágenes este comité cívico potosinista sacrificada movilización del pueblo potosino a través de una huelga general indefinida una huelga de hambre en la sede de gobierno y diversos piquetes en nuestra ciudad complementados con marchas cívicas bloqueos y pronunciamientos de adhesión de todas nuestras provincias y de todos nuestros hermanos departamentos del país ha culminado con un éxito rotundo y contundente que reivindique el espíritu patriótico y cívico del movimiento potosinista al haber logrado hacer fracasar la entrega incondicional de nuestros recursos del Salar de Uyuni a la vorágine de la transnacional LISCO y haber obligado al propio presidente constitucional de la República reconocer la justeza y legitimidad de nuestro planteamiento regional sin embargo la experiencia que hemos vivido durante el movimiento cívico al haber constatado el comportamiento desleal deshonesto y antipotosinista de algunas instituciones locales de los partidos oficialistas y de los parlamentarios advenerizos y de algunos nacidos en esta tierra no podemos dejar de advertir que se cierra aún el peligro de enajenación de los recursos naturales que encierra el Salar de Uyuni por lo cual los ciudadanos potosinos estaremos alertas para que la licitación internacional se realice despetando la ley del 15 de febrero de mil